Amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar cuánto se gana subiendo videos en Facebook, específicamente subiendo Reels. Entonces vamos a venirnos aquí al panel y vamos a revisar que tenemos estas estadísticas. Aquí como pueden ver tengo 25,179 seguidores y aquí está lo que a nosotros nos interesa, las herramientas. Y la primera es monetización. Recordarles que este es el primer mes que monetizo Reels, así que aquí les voy a mostrar. Aquí sería nada más, donde dice 291 sería lo del mes pasado que sería, bueno sería en octubre. Ahorita vamos a ver el mes de noviembre que acaba de pasar. Ahorita es primero de diciembre. Y aquí vamos a ver que dice 1195 dólares con 69 centavos. Es lo que he facturado el mes de noviembre subiendo Reels. Como pueden ver ahí arriba dice de noviembre 3 a noviembre 30. Eso sería lo que he facturado este mes subiendo Reels, subiendo videos aquí en Facebook. Así que por si alguien me interesa esta información, aquí se lo dejo. Por si alguien quiere subir videos también o hacer una página en Facebook, esto es lo que se puede ganar subiendo videos aquí.